Con una tasa de mortalidad infantil de 3.2 fallecidos por cada mil nacidos vivos en lo que va de año, Ciego de Ávila vuelve a figurar entre las provincias del país con mejores resultados en ese indicador de salud. Más de 1.500 nacimientos se reportan en lo que va de año en Ciego de Ávila, con 11 fallecidos menos que igual periodo de etapa precedente, lo que hace que la provincia exhiba una tasa de mortalidad infantil de 3.2 por cada mil nacidos vivos. Este resultado se debe a la alianza entre la atención primaria de salud, el seguimiento a las embarazadas con enfermedades crónicas no transmisibles por el equipo básico y también en hogares maternos y consultas especializadas. Este año nosotros mostramos indicadores muy favorables en el programa, así también como en la tasa de mortalidad materna, que la mantenemos en cero en la provincia, tanto la muerte materna directa como indirecta. Nosotros empezamos a partir del mes de febrero una revaluación de todas las gestantes y todos los lactantes en la atención primaria de salud, que se terminó en el mes de mayo y allá en el mes de julio comenzamos nuevamente a hacer esa revaluación al 100% de gestantes y lactantes con un grupo de especialistas de los más categorizados en la provincia, donde se han identificado muchos riesgos, tanto en lactantes como en gestantes, que hemos podido ir trabajando para modificar estos riesgos. Además de las acciones que se están llevando también por separados en la atención primaria y en los hospitales. Entre los logros del programa se destaca el encomiable trabajo del servicio de neonatología en los hospitales generales Doctor Antonio Loace, Ciraola de la Cabecera Provincial y el Roberto Rodríguez de Morón. Hemos mantenido en el servicio durante el último año, es decir, el 99.8% de índice de supervivencia, 100% en el menor de 1.500 con una tasa de mortalidad infantil en uno. Realmente muy considerable, independencia de los años que hemos trabajado para poder lograr eso, sobre todo por la familia vileña que es la que se lo merece. Asimismo disminuyeron las defunciones en menores de un año por más formaciones congénitas debido a los diagnósticos prenatales realizados de manera oportuna. Es meritorio el trabajo en los municipios de Chambas, Morón, Bolivia, Florencia, Ciro Redondo y Venezuela que mantienen en cero la tasa de mortalidad infantil, lo que influye en los resultados positivos que exhibe Ciego de Ávila al ubicarse entre las mejores provincias del país en ese indicador. Maríes Liguo Morales, Canal Cubano.